Me dediqué al baloncesto y soy el mayor y siempre digo que el malo de tres hermanos, mis tres hermanos son Roger y Jordi, o sea, yo soy el mayor de tres, Roger y Jordi, cuando hablo de talento que justamente hablas de esa capacidad que destaca un poco a persona media y básicamente era la capacidad para comunicarme, para comunicarme y para estar en todos los caleos, en los buenos y en los malos. ¿Te perjudicó realmente? Sí, mi carrera me perjudicó, yo creo que me generó una fama creo que injusta, pero seguramente merecida. Me metí al mundo comercial, empecé a vender pañales, sillas de ruedas, material fungible para geriátricos, para fisios, para médicos y en la calle, calle pura y dura, al día después de retirarme porque no tenía dinero como para vivir de las que... Mi relación con el dinero nunca ha sido muy buena, siempre cuando he tenido dinero he estado tranquilo, cuando lo he tenido he vivido ansioso, no he sabido moverlo bien el dinero en mi vida, es una de las cosas que hablábamos un día, ¿no? Bueno, hoy tenemos a Sergi, que ha venido aquí a visitarnos, te lo comenté hace dos semanas, ¿verdad? Y me dio, pues te dije, venga va, vente Sergi, la verdad es que tú te dejas engañar rápidamente. A mí me encanta, yo cuando te doy una cámara, bueno loco. Es mi hábitat, de hecho estoy aquí y estoy mirando para allá todo el rato. Sí, nada, a ver, hay varias cámaras por aquí, ¿no? Aquí antes del equipo. Sí, sí, aquí es mirar la cámara. A mí me cuesta, sí, porque siempre que nos habíamos grabado, ahora con este formato no, ya estábamos con tres cámaras creo que hay por aquí, y varias luces y tal, pero siempre nos grabábamos con una cámara, entonces pues no sé, sí, sí, no, no. Bueno, pues oye, pues muchas gracias por venir, es la primera vez que lo que estamos haciendo es que yo invito a alguien para que pueda venir, y a Sheila no se lo digo hasta 24 horas antes de que va a venir. Entonces estaría guay. El rollo reto putada, ¿no? Sí, sí. Putada, putada, no reto, no, putada. Putada, putada, después me lo hará también a mí, pero bueno, yo creo que... Entonces estaría guay, Sergi, que le puedas explicar a Sheila solo, eh, ni a audiencia ni nada, un poco quién eres. Wow, así, la versión corta, ¿no? La versión corta. No, muy fácil. Sheila, hola. Hola, Sergi. Pues yo soy Sergi Grimau y así como en resumen, como el gran titular es que soy un chico de Sants que nació en una familia del mundo del baloncesto y me dediqué al baloncesto y soy el mayor y siempre digo que el malo de tres hermanos, mis tres hermanos, yo soy el mayor de tres, Roger y Jordi, los tres hemos sido profesionales del mundo del básquet y ese ha sido el gran titular de mi vida durante muchos años. Fui profesional durante casi 20 años de mi vida, fui el primero de los tres, soy conocido básicamente por ser el hermano de mi hermano, Roger, que fue capitán del Barça de básquet y ahora es el entrenador del Barça de básquet, lo cual utilizo mucho como una palanca de comunicación muy interesante a la hora de abrir, ¿no? Porque parece una curiosidad el hecho de utilizar esta supuesta vulnerabilidad de ser el hermano de me permite bromear. O sea, que a ti no te importa, ¿no? Esa parte de... Al contrario, hago ver que me importa, pero realmente no solamente no me importa, sino que me siento muy orgulloso. Hombre, yo creo que es para sentirse muy orgulloso. Imagínate. Claro, yo no conozco a tu hermano, pero conociendo de ti ya veo más o menos. Que tenéis una retirada, por cierto, ¿eh? Que te la barba y el pelo, sí, tenéis un deje así. Se quiere copiar de mí, ¿no? Te saca un palmo, pero fuera de esto. ¿Y aprovechas mucho esto o a la hora de...? Yo creo que la palabra es aprovechar. La palabra es... Yo creo que cuando sale el tema muchas veces porque la gente de diario me llama Roger. ¡Eh, Roger! Y tal, yo no, serio. Y entonces lo que hago es... Me hago un poco el estupendo y la... Oye, entonces la gente se queda así. Y no, hago un gag, hago un gag con ello, ¿no? Y muchas de las charlas en las que hago y tal me presento de esta manera porque al final la gente reconoce el apellido, ¿no? A veces también quiero dejar muy claro que no soy Roger porque la gente a veces cuando ven un titular recrimado no piensa mucho y esperan ver a mi hermano. Digo, ¡eh! Aparte somos como el día de la noche, como el agua y el aceite, ¿no? Somos completamente distintos a nivel de personalidad. Esto suele pasar bastante, ¿eh? A mí me pasa con mi hermano. Mi hermano en los últimos tres años ha crecido mucho con su marca personal. Y va por la calle y el tío lo conocen y demás. Además ha sido un cambio bastante bestia porque antes era como que yo más, ¿no? La persona que... Y somos totalmente distintos. O sea, físicamente, manera de ser totalmente distinto. Y mejor ni peor, ¿eh? Sí, con prosión pasa eso. Tú eres mucho más tímido, tú eres para adentro, yo soy todo para afuera. Bueno, bien. Y nada, ese fue mi inicio y fui profesional muchos años. Y durante mi carrera ya despuntaba un poco lo que parecía ser mi talento. Cuando hablo de talento, que justamente hablas de esa capacidad que destaca un poco por eso en la media. Y básicamente era la capacidad para comunicarme. Para comunicarme y para estar en todos los cálidos. O sea, en los buenos y en los malos. Entonces, eso perjudicó un poco mi carrera porque siempre que había cualquier problema se acababa la cabeza, ¿no? Me convirtió en un tío conflictivo con los entrenadores, con los árbitros. Pero no porque fuera un capullo, creo, me parece. Sino porque defendía mi verdad o mi razón, ¿no? La que creía que era mi razón. Entonces, con el tiempo me di cuenta que en el sistema capitalista y el mundo de los negocios no funciona. Porque te penaliza. Aunque lo volvería a hacer porque diría que mi esencia es esa y al final de los días, al cabo del tiempo, me ha posicionado con la forma de ser que soy, ¿no? Intentar hacer lo que siento en cada momento. Lo que pasa es que hay que calibrarlo. ¿Esto te perjudicó realmente? Sí, yo creo que mi carrera me perjudicó. Yo creo que me generó una fama, creo que injusta, injusta bajo el punto de vista, pero seguramente merecida. Porque yo creo que era un buen tío, un buen compañero, pero igual desde fuera, ¿no? Cuando alguien no me tenía, de hecho muchos entrenadores que me tuvieron me repitieron. Pero igual desde fuera podía generar que era un tío que podía ser, pues eso, conflictivo, que estaba delante de todo, ¿no? En todos los jaleos y nada. Y al retirarme del mundo del básquet, pues un amigo me dio la oportunidad de tener una ortopedia. Pobrecito David, lo perdí este año, uno de mis mejores amigos. Falleció el año pasado con menos de 50 años. Por cierto, el 1% de la población muere con menos de 50 años. O sea que ya estamos ya a punto de pasarlo. Sí, sí, sí. Esto me lo comentaste en una de tus charlas que hiciste hace unas semanas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que creo que iba a chavales, ¿no? Gente joven. Sí, a gente joven. Y les hiciste un comentario que les llamaste la atención, ¿no? Sí, les hice, creo que como me dedico al mundo de las charlas, al mundo de la oratoria, creo que es muy importante entender que igual que en el mundo de la publicidad, es muy importante ese hook, esa palanca, o esos, yo creo, esos 5 o 30 segundos de oro, dependiendo del medio en el que estés, o ese minuto de oro que es en una charla que la gente te escucha en el primer momento, por algún motivo. Entonces intenté chocarles para decirles, les di bastantes datos, todos ellos negativos, que les situaba en la parte mala de la ecuación, ¿no? O sea, el 85% de vosotros odiaréis vuestro trabajo, el tanto por ciento no acabaréis la carrera, el tal, 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 no. Y el 1% de aquí, gran 400, no viviréis más de 50 años. De repente es como este tío que está contando, ¿no? A partir de aquí desarrollé todo el resto. Y nada, y eso venía porque mi amigo David me dio la oportunidad y me metí en el mundo comercial. Empecé a vender pañales, sillas de rueda, material fungible para geriátricos, para fisios, para médicos. Y en la calle, calle pura y dura, al día después de retirarme porque no tenía dinero como para vivir del básquet. Y ahí inicié una carrera en 2008, 2009, de la nada, porque cuando sales del mundo del deporte profesional, a menos que hayas ganado mucho dinero, que no en mi caso, tienes que empezar de cero. Y todo lo que has hecho en el mundo profesional prácticamente no vale para nada. Es totalmente empezar de cero, ¿eh? Sí, es empezar de cero. Yo muchas veces lo pienso, ¿no? Depende de qué tipo de profesiones, los deportistas, está clarísimo. O eres, bueno, te has ganado muy bien la vida y, no sé, te retiras con 30 y algo de años. O es como empezar de cero, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo no? Es muchas veces empezar de cero, ¿no? ¿Consideras que es como volver al mundo laboral otra vez? No, otra vez no. Es empezar. Es empezar porque realmente... De los 18 años, este es un mundo que no es el mundo real. El mundo del deporte profesional, ganes más o menos dinero, las circunstancias son siempre las mismas. Es una burbuja donde hay unas casuísticas muy propias del deporte profesional, que no son parecidas a las otras. Entonces, son dos ritmos diferentes. Entonces, de repente, terminas del deporte profesional, sales a la calle y dices, ¡Wala! Esto tiene otro ritmo distinto. O sea, esto va de otra cosa. Aquello que valoran de ti en el mundo profesional no sirve en el mundo normal, ¿no? Entonces, tienes que entender... En mi caso, yo tenía muchas inquietudes ya. Ya había tenido dos restaurantes. Había perdido mucha pasta con los dos restaurantes. Había tenido algo de relación con el mundo real. Pero muchos de mis compañeros salen a la calle y dicen, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces, depende de la inquietud que tengas, que yo tenía muchísima, pues yo enseguida mi colega me dijo, oye, vente aquí un día. Y empezamos con el mundo de los desfibriladores. ¿Os acordáis? Los desfibriladores que están en otros sitios. Sí, sí, sí. Pues en 2009 no había en ningún sitio. Y de hecho, yo creé mi primera charla para vender desfibriladores que se llamaba Desfibrilaqué. Porque yo llamaba comercialmente a los sitios y me decían, bueno, llevamos desfiladores, se llaman DEAS, desfilador semiautomático, y me decían, desfibrilaqué. Y de ahí creé una primera charla comercial que se llamaba Desfibrilaqué para los desfiladores. Y nada, a partir de ahí fui evolucionando, aprendí muchísimo en la calle, pasé de estar en la calle a coger una distribución con una empresa italiana, pude aprender italiano. Gracias a poder hablar inglés me abrí campo en el mundo internacional y he pasado por muchos sectores distintos. Sobre todo mundo comercial, dirección comercial, luego dirección de marketing. Y nada, ya está. ¿Y cuál fue tu punto de inflexión cuando decidiste dar el paso de emprender y de dedicarte a la oratoria? ¿Y cuándo fue que dijiste, yo creo que con esto puedo ganarme la vida? Hasta que te doy cuenta de que hablaba mucho. Bueno, que hablaba mucho yo creo que eso se dio cuenta a mi padre, sobre todo porque no he callado, en mi vida he callado. Pero yo creo que hubo un punto de inflexión que fue en el 2017, en esta trayectoria, durante dos años fui director de marketing de una empresa de una facturación de unos 40 millones de euros, de tipo familiar, del sector agroalimentario, que digamos que el propietario me fichó con mucha fe y muchas ganas para ponerme a su lado, como su mano derecha, al cargo de un departamento de marketing que prácticamente no existía, de una empresa que facturaba casi 40, creo que unos 40 millones de euros, con presencia en 70 países, ¿no? Eso fue una escuela para mí brutal. Esta persona que me contrató, de la cual tengo un recuerdo agridulce, seguramente el mismo que él tiene de mí, la verdad es que aprendí muchísimas cosas, muchas cosas buenas y muchas cosas que no hay que hacer. Cuando salí de allí, que me despidieron, recibí una llamada en 2017 de Carlos Hortet, que me dice, Sergi, ¿tú darías una charla motivacional para un evento y tal? Digo, claro, si me hablamos un día y me lo comentas. Y me dice, no, esto es mañana. Digo, cabrón. Digo, ¿qué está pasando aquí? Dice, sí, esto es mañana y es en Madrid. Te mando un billete de lave y te vienes. Digo, bueno, pero coño, que voy a contar de esto, ¿no? Las cosas a veces, para que cambiemos totalmente, tienen que venir así de esta manera, porque cuando pensamos mucho algo, acostumbramos a decir, no, oye, pues mira, no lo hago por esto, ¿no? O sea, muchas veces es el... Yo tengo bastantes golpes en el cuerpo de no pensar. Entonces, si pongo... Tengo más cosas buenas que cicatrices, ¿no? Entonces le dije que sí. Resulta que iba a sustituir al que era el VP de South Europe, de Tesla, que había fallado en un evento que se llama Ponte Cara, que organizaban en Madrid por primera vez, que luego se repitió en Barriosito, es que era un evento de networking, donde la gente se ponía cara, ¿no? Como decía el evento. Entonces, la charla fue un éxito, le puse Dejando Huella. Abril, estaba en el tren, recordaré siempre este gesto de ponerme en el tren, tenía un Mac que me compré en Australia en 2010, blanco, de estos chulos. Me puse ahí y digo, ¿qué les cuento? Y pensé que Dejando Huella era un buen nombre para transmitir el hecho de que, como iba de networking, marca personal, y iba a cumplir 40 años, que todo lo que había hecho en mi vida pues había sido medible por el hecho de la huella que había dejado, ¿no? Creé esa charla, esa charla funcionó increíblemente bien, se empezó a mover un poco en Twitter en aquel momento, luego, al cabo de un tiempo, me llamó, al cabo de un mes, me llamó una empresa del sector pharma, y dice, hola, tal, que hemos visto que das charlas motivacionales, que te queremos contratar y tal, y yo, hostia, puta. Y lo que está pasando aquí, ¿no? Digo, ¿qué está pasando aquí? Voy a hablar con ellos y me dicen, no, tal, ¿cuál es tu fin? Y yo, joder, ¿cuál es tu fin? Y yo, estaba allí en la mesa hablando, haciéndome lo estupendo, no, porque yo, claro, y cobro esto, porque, bueno, la gente está Víctor Cooper, yo sabía lo que cobraba Víctor Cooper, esta gente, lo había querido contratar cuando hacía director de marketing, y digo, pues no puedo pedir lo mismo que ellos, pero no puedo pedir mucho menos, porque parece un pelado. Me pongo en medio, y negocié, y recuerdo terminar la conversación, que me cierran, y llamo a mi mujer, a Mireia, y le digo, cariño, me van a pagar 3.000 euros por hablar, y no, y yo estaba como alucinado, no entendía nada, ¿no? Y sí, sí, aquel fue el inicio, y desde hoy, desde ese día, que fue 2017, hasta hoy, 2024, para que nos vea en el futuro, febrero del 24, son casi 400 intervenciones, que han derivado de... 400 por 3, por 3, sí, ojalá, ojalá, ahora ya sufi, el caché, ya lo tendrá... Ojalá, no, es un mundo, los que sabéis de este mundo, y los que lo vean, saben que es un mundo muy volátil, y pasé el mundo del elemento, la formación, la facilitación, entonces, entreno un ecosistema, en el cual, pues, llevo 7 años moviéndome, pandemia en medio, pasándolo muy bien de la pandemia. Es lo que te iba a decir ahora, o sea, el perfil es como el tuyo, ¿no? Seguramente una pandemia, también te hizo valorar todo, ¿no? En ese momento, y decir, hostia, somos vulnerables, ¿no? Y, bueno, vamos a explicar sobre ello. ¿Pero te hizo cambiar algo, en ese momento? Yo creo que el problema fue que no cambié, entonces, la hostia que me pegué, la hostia que me pegué, fue brutal, o sea, yo tuve un 2019, 2020, muy buenos para mí, a nivel de facturación, en el mundo evento, en el mundo charlas, prácticamente, ¿no? Aunque, hacía un tema de consultoría, también, para una empresa australiana, que les ayudaba a abrir, siempre ha sido un poco, MacGyver, ¿no? He hecho un poco de todo, y les ayudaba a abrir terreno, en el sector real, de los talleres mecánicos, de abrir distribución, estaba montando la red de distribución. ¿En Australia? No, no, una empresa australiana, aquí en España. Ah, aquí en España. Y, con las dos cosas, tuve un muy buen año, entonces, llega 2020, llega la pandemia, yo tenía algo de dinero en el banco, con lo cual, llega la pandemia, y no me, no me crea la ansiedad, mi relación con el dinero, nunca ha sido muy buena, siempre, cuando he tenido dinero, he estado tranquilo, cuando no he tenido, he vivido ansioso, no he sabido moverlo bien, el dinero en mi vida, es una de las cosas, que eso hablábamos un día, ¿no? Que es un master en mi vida, y me relajé, aparte veníamos de un tiempo, donde ya había viajado mucho, era un momento para estar con mi familia en casa, tengo la suerte de vivir en Lleida, metro cuadrado más barato, casa más grande, casa grande, pandemia cómoda, ¿sabes? El lock out, el confinamiento fue cómodo para nosotros, dentro del tramo. Yo veía que, que cada día subía un, un directo, haciéndose una barbacoa, cocinarlo, unos chorizos allí, sí, sí, me pasé cocinando en la barbacoa, porque me encanta cocinar. cuatro paredes que estaba, decía, pero vamos, este tío, tengo una casa de la suerte, una casa muy grande, porque estamos allí, nada, y total, que no fui capaz de darme cuenta, nadie se dio cuenta, que eso iba a ser más largo del que iba a ser, y que iba a cambiar todo, ¿no? Entonces, toda la parte digital, no es que no me gustara, es que no, es que a mí me gusta, a mí me gusta tocar el tío. El contacto. Y, y empecé a hacer cosas en digital, me contrataron para hacer algunas píldoras motivacionales, incluso, creo que fue la sirena, que me contrató para hacer algunas cosas, que había trabajado con ellos, hostia, pero me costaba muchísimo, me costaba mucho, me costaba mucho, y tanto me costó, que entré en un bloqueado, entré en un bloqueado, ¿qué hago, qué hago, qué hago? La pasta empezó a bajar, muy deprisa, ¿qué hago, qué hago, qué hago? No salía, no salía, no salía, y pasé un 2021 muy, muy, muy difícil, facturando muy poco dinero, viviendo lo que me quedaba, trabajos muy puntuales, no sabía qué hacer muy bien con mi vida, entonces, aparte, las personas creo que parecemos muy lanzadas, tenemos un problema, que cuando se hace de noche, o por lo menos yo, me hago muy pequeño. Entonces, la vulnerabilidad, he descubierto que mostrarte vulnerable, que no víctima, es necesario, porque se confunde vulnerabilidad con debilidad. Cuando estoy en el mundo de liderazgo, de los managers, sobre todo les digo, mostrarte vulnerable, va a generar confianza en tu entorno. Creo que mostrar vulnerabilidad, y mostrar cosas que nos igualan, que tenemos los mismos problemas, siempre hago un ejemplo un poco escatológico, que hasta la persona que más admiramos, mea y caga como nosotros, entonces yo creo que somos mucho más parecidos, de lo que creemos. Y que todos tenemos problemas, y que las redes sociales, en este sentido, han hecho mucho daño, que lo que siempre se muestra, es lo bonito de las personas, y mira qué bien le va este, y mira qué viajes, y mira cómo le va la empresa, pero que, ostras, también necesitamos, conectar con personas que explican, oye, pues las cosas que no van tan bien, y cómo logran superar según qué. Ahora tú estás explicando, estos problemas que tuviste y demás, y quien no te conozca, pues va a ver que eres un tío que no tira la toalla, sino que va para adelante con lo que tenga que ser. Evidentemente habrás tenido momentos que te has quedado bloqueado, pero vamos, ¿y quién no se queda bloqueado en la vida? Yo creo que le he tirado la toalla en algún momento, de no saber qué hacer, es decir, te has esperado, recuerdo... La has tirado, pero estás... Sí, me refiero a que tuve la suerte, el otro día hablábamos justamente de esto, que en un momento dado, la suerte, o el acierto, o tuve, o la recompensa, de recibir un par de encargos seguidos, que me hicieron remontar, pero llega un momento, cuando no te sale nada, que lo único que te apetece, a mí me apeteciera, ponerme la almohada encima de la cabeza, de hecho, todavía cuando tengo algún brote de ansiedad, lo vuelvo a hacer, me pongo la almohada encima de la cabeza, es como que estoy a salvo, el mundo está afuera, yo estoy aquí dentro, que me permitía estar un poco más tranquilo, entonces tuve la suerte, que se enlazaron dos o tres cosas, que me dieron un poco más de ánimo, más autoconfianza en este caso, la autoconfianza en uno mismo, hace que los demás confíen más en ti, yo hablo siempre de confianza, tanto en mis talleres, como en mis formaciones, con las consultorias, siempre la confianza es lo que está en medio, y empecé a remontar, y empecé a remontar, pero bueno, entonces Jordi, que sí que tuve la sensación, que había tirado la toalla, porque no sabía qué hacer, tirar la toalla no sé qué significa en este caso, pero estaba perdido, buscaba trabajos en todos lados, no sabía hacer algo. ¿Cómo un speaker motivacional, se automotiva a sí mismo? Eso es una puta. Es lo que te iba a preguntar, porque qué motiva el motivador. ¿Qué motiva el motivador? ¿Qué motiva el motivador? Puede ser un nicho este. No, no, yo tengo dos cosas, que son dos charlas, y una es escuela de motivadores, que es una cosa que tengo en la cabeza, y la otra es Hablemos de Nostras Mierdas, que es un podcast como este. Hablemos de Nostras Mierdas es justamente hablar con personas de éxito hablando desde su mierda, no desde su éxito. Yo creo que quien motiva el motivador es complicado, porque además las personas, insisto, que parecemos muy extrovertidas, parece que nunca nos pase nada. Hay una circunstancia, en mi vida, muy curiosa, que es que muchas me llaman para quedar, pero la gente me llama muy pocas veces porque se creen que siempre tengo planes. Porque transmitimos esta... Venga, este tío está... Actividad, ¿no? Y a veces digo, hijos de puta, digo, estoy haciendo muchas tacos, perdón. Digo, pero tío... Estás en casa. Pero llamarme, o sea, hacéis esto. No, es que pensamos que como siempre estás liado, digo, ya tío, pero... Pero preguntar, ¿no? Pregúntamelo. Pregunta. Entonces yo creo que es una arma de doble filo, y hay que saber llevarla, porque luego también, eso que tú proyectas hace que igual la gente crea que eres más fuerte de lo que eres. Cuando yo no me siento un tío especialmente fuerte, me siento con muchísimas dudas, ¿no? Y es una pregunta importante, y eso lo puedes vincular mucho en el mundo del liderazgo, ¿no? Y los managers, ¿no? La soledad del líder, ¿no? Yo creo que están ahí muchas veces solos, ¿no? Y el fallo está en no saber levantar la mano, ¿no? Yo creo que eso sí que lo tengo, que cuando estoy jodido de verdad levanto la mano y pido ayuda, porque he aprendido que es la única manera, ¿no? Pero sí, la verdad que... ¿Quién motiva al motivador? ¿Quién motiva al motivador? A veces es que la gente da por sentado que yo siempre estoy en este mood y tengo muy mala hostia y tengo muy mal pronto y no soy un tío... Creo que tengo muy buena entrada, pero si me conoces un poco más empiezas a conocer mis mierdas, ¿no? Entonces, bueno... Sí. Como todos. Es que quien tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Porque tiene mucha gente detrás o porque al final, ostras, pues tu día a día te lleva a tomar decisiones muy bestias, sí que es verdad que hay momentos que entran los bajones, ¿no? Sí, sí. A mí también me pasa, claro, evidentemente. O sea, hay épocas en mi vida que me he levantado por la mañana diciendo, hostia, Jordi, ¿cómo puede ser, no? Si yo recuerdo que hace 15 años me sonaba el despertador a las 5 de la mañana y me faltaba tiempo para saltar de la cama porque me parecía que se acababa el día, ya, ¿sabes? Y hay días que a uno le cuesta, ¿no? Levantarse. A mí lo que me ha ayudado muchísimo siempre es lo que tú decías, es rodearte de personas que o hayan pasado por lo mismo o sean, pues esto, consejeros, motivadores, vale la pena, vale la pena levantar la mano y tener un círculo a tu entorno y que pueden ser amigos también, ¿eh? A mí lo que pasa muchas veces con los amigos es que no estamos en el mismo... Y son amigos de toda la vida que se van a dejar la piel, ¿no? Igual que yo me la dejaré por ellos, ¿no? Pero cuesta, ¿no? Que muchas veces te entiendan cuando tenemos según qué tipo de problemas y por eso digo, o sea, merece mucho la pena, ¿no? Muchas veces solo tener un mentor o tener a alguien que te pueda ayudar porque es que bloqueos hay constantemente y, hostia, y se pasa mal cuando pasa de eso. Yo creo que es importante identificar en tu ecosistema qué persona para qué. Me refiero que hay mucha gente que son amigos de hace muchos años que según para qué no te sirven. Me refiero que el nivel de confianza que tienes quizás es demasiado. ¿No se ha pasado nunca que tienes más tranquilidad para contarle alguna de tus historias a alguien que casi acabas de conocer? Que alguien que conoces toda la vida porque primero no te vas a sentir juzgado, seguramente. La persona tiene una visión casi limpia de ti. Cuando tú hablas con la que tengo hace mucho tiempo va a tener tendencia a poner todos los filtros y a coger todos los antecedentes que tenemos para evaluar esa situación, ¿no? Yo creo que es bueno tener esa riqueza de personas, ¿no? Pues igual que en el mundo de los negocios, ¿no? Te buscas proveedores, el mejor proveedor para cada cosa, pues yo creo que en este entorno personal tener distintas personas para evaluar distintas cosas es una riqueza, ¿no? Yo creo que una de las riquezas que tengo es la cantidad de gente que conozco a distintos niveles. Una de las cosas que creo que también es importante transmitir y intento transmitir en los sistemas, en los grupos, cuando hablo de dejando huella hablo justamente de esto, ¿no? Una de las cosas que más me enorgullece de mi vida es poder rondar por el mundo y de repente encontrarte con un colega del mundo del básquet o no del mundo del básquet porque ya llevo tantos años ahora y lo demás que me empiezo a encontrar gente ya que no es del mundo del básquet que diez años después hostia, es como si te hubieras visto ayer. Sí, sí, sí. O estando en Australia encontrarme con un americano que voy a jugar conmigo y darnos un abrazo alucinante o hace no mucho encontrarme con uno de mis mentores del mundo del básquet y emocionarme de verdad porque después de casi 30 años que te reciban de esta manera es que al fin y al cabo tampoco lo has hecho tan mal a nivel personal. Esto pasa por dos cosas. Una, por habernos rodeado de mucha gente y dos, por tener ya una edad que nos lleva a decir hostia, es que hace 15 años que no veo a esta persona, ¿no? No, y lo valoras. Pero sí que lo valoras muchísimo. Y lo valoras muchísimo. Y en este contexto en las charlas utilizo una metáfora que es que les digo a la gente cuando hablo de la confianza hablo de distintos puntos que la generan y digo que desde fuera la gente que está rodeada de flores genera confianza. Cuando ves a alguien rodeado de flores bonitas de un equipo chulo llegas aquí a Jefnet, ¿no? Ves cómo está la gente. Hostia, esto genera confianza solo verlo desde fuera, ¿no? Si te rodeas de mierda pasa lo mismo, ¿no? Si te rodeas de flores hueles a flores si te rodeas de mierda pues hueles a mierda. Entonces intenta que tus equipos pues sean flores bonitas y sobre todo intenta entender qué tipo de flores eres tú qué proyectas das alergia tienes espinas como un cactus porque en función de la flor que seas estarás plantado en un tipo de jardín o en otro. Entonces eso también es muy importante entenderlo, ¿no? Y es una metáfora que sirve bastante para ver desde fuera cómo te ven, ¿no? Y cómo te ves. ¿Esto tiene que ver con la cultura de la empresa? Es que yo creo que la cultura de la empresa y la cultura de... O sea, y la vida son paralelas y al final yo creo que lo que hay que hacer es entender cómo son dos ecosistemas que vienen del mismo sitio. Yo cuando hago una formación hago un taller hago cualquier cosa hago un embudo el famoso funnel vuestro, ¿no? El funnel, ¿eh? Que lleva siempre a la persona. O sea, hablemos de lo que hablemos. Al final siempre hay una persona que toma una decisión o no la toma. Porque no decidir también es decidir. Con lo cual, hablemos de lo que hablemos todo va a derivar en la decisión de una persona. Hasta hoy en día con la inteligencia artificial. O sea, por mucho que uses la inteligencia artificial tú tienes la última palabra si hacerle caso o no hacerle caso. Siempre. La inteligencia artificial le he escuchado en una ponencia muy interesante. Él decía, dice, tú no vas a... las empresas, los profesionales no vais a competir contra la inteligencia artificial. Vais a competir contra las personas que sepan gestionar y utilizar la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que sí que habrá un punto ético y es un debate en el que quizás no quiero meter porque no tengo bastante conocimiento que habrá que limitarlo. Pero realmente lo que hay que hacer es entender que el mundo va hacia aquí igual que cuando irrumpieron las redes sociales. Los que triunfaron fueron los que subieron a utilizarlo o internet o si vamos tirando atrás y creo que ahora el paradigma es inteligencia artificial está aquí. No solamente se va a quedar sino que va a ir a mucho más. Muchísimo más y a una velocidad muy... Y la clave es saber utilizarla. Entonces, esa es la clave. Saber utilizarla y saber a ver qué pasará con todo este contenido. Porque no sé qué día estaba leyendo que tenían que hacer algo o mirar de hacer algo con el tema de las imágenes creadas por inteligencia artificial y no saber si una foto o un vídeo está creado es real o no es real. Y se hablaba de que todas las herramientas que puedan crear este tipo de contenido siempre salga con una especie de mota o marca de agua o lo que sea. Porque te lo paras a pensar y esto ojo cuidado. Ojo cuidado que un día tú Sergi te veas y en un vídeo digas hostia pero ¿qué hago yo aquí si no soy yo? Bueno, esto está pasando. Está pasando. Yo creo que va la parte ética aquí pero yo creo que este debate a mí se me va a escapar de las manos hoy pero yo creo que sí que tiene que ver mucho con la herramienta. Yo creo que el hecho de poder crear imágenes o vídeos de altísima calidad a través de inteligencia artificial a pesar de que tengamos aquí a dos personas fantásticas que están detrás de las cámaras que se estarán cagando bien en estos momentos creo que es un recurso muy bueno porque se puede utilizar si lo utilizas en términos de creatividad no cuando utilizas la inteligencia artificial para hacer fraude. Entonces yo creo que poder utilizar eso para generar contenido de calidad en cierto momento y combinado con la realidad es bueno pero no solo. En cualquier caso volvemos otra vez a hablar de las personas y de la esencia de las personas o sea por mucho que la inteligencia artificial pueda crear un vídeo de Sergi Grimau nunca será lo mismo que tú que salgas hablando delante de una cámara o hablando con personas creo que no creo que no porque si no también yo creo que es verdad lo más importante y lo más importante es lo que hacías antes vamos a tocarnos porque si entramos en un mundo que todo es artificial y yo creo que esa es la parte diferencial y el balón que tenemos las personas y yo creo que dentro de los sistemas como compañeros como managers como leaders porque managers se paro siempre porque me gusta decir que no todos los managers son leaders no todos los managers pueden ser leaders ni todos los leaders pueden ser managers lo que pasa es que en las organizaciones normalmente no hay presupuesto para tener managers y leaders entonces toca a gente que le toca ser manager le toca liderar y hay gente que es muy buena en management pero es muy mala el leadership eso es un skill que el de liderar cuesta muchísimo y creo que el factor persona es el que marca la diferencia y buscar ese equilibrio en cuál es tu estilo cuál es el estilo que necesita tu grupo cuál es el estilo que necesita las personas que tienes en tu grupo en cada momento y las circunstancias de las personas también cambian entonces creo que es tan complicado tan complicado la gestión de las personas la gestión de los grupos creo que es un mercado casi infinito espero que eso no se acabe nunca porque realmente creo que siempre va a hacer falta intentar darle herramientas a la gente para que lo haga y sobre todo en mi caso creo que lo que más puedo aportar es hacerlo a través de la comunicación de cómo nos comunicamos con las personas es que al final es el altavoz tuyo y bueno el de tuyo y el de muchas personas la comunicación ya sea a través de vídeos sea a través de pero es importante y la gestión de las personas has tocado con un punto bastante complicado porque realmente yo recuerdo cuando empecé a crear una agencia de marketing digital yo me ilusionaba de decir voy a contratar a una persona y ahora voy a contratar a otra y empiezas a hacer las cosas sin realmente saber qué es el ser líder o qué es lo que comentábamos antes la cultura de una empresa y llega un momento que lo pasas muy mal porque ves que cada persona no tiene una guía o al final se pierden muchas cosas que te gustaría que fueran de una manera para transmitir a tus clientes o quien te pueda ver de fuera pues unos ciertos valores pero poquito a poquito te vas dando cuenta de todo esto y cuando empiezas a crear equipos y tal cuando entra alguien que es de fuera que evidentemente lo seleccionamos y vemos si transpira también todo esto se hace rápidamente a lo que es la esencia de lo que podamos tener eso es lo más difícil ser capaz ser capaz de cuando alguien llega nuevo a un grupo el grupo sea lo suficientemente sólido como para transmitir esa esencia porque si no los grupos se van desvirtuando si al final tú no tienes esa fuerza cada uno que llega aporta la suya y es muy complicado y aparte yo creo que cuando una persona empieza a gestionar un grupo a liderarlo sin darse cuenta por eso estás gestionando y sin darse cuenta estás liderando con tus acciones con tu forma de hacer con tu forma de no hacer de decir o no decir estás generando emociones a mi me gusta hablar que somos me gusta decir que somos pirómanos emocionales entonces todo lo que hacemos y no hacemos y decimos y no decimos genera una emoción en las personas y esa emoción genera un movimiento que es la motivación entonces yo creo que es muy difícil y a veces yo creo que sobre todo en el mundo emprendedor cuando pasas de emprendedor a montar una empresa lo que de repente se te ha hecho grande el niño y no te das cuenta que va a ser imposible liderar al gusto de todo el mundo y cada persona es un mundo cada persona tiene su historia detrás y ahí viene realmente la dificultad intentar yo creo que la palabra es justo yo creo que es intentar ser justo con las personas que están en tu grupo en tu sistema y para mi la justicia viene de tomar las decisiones que crees que son las mejores para cada persona y para el bien del grupo en cada momento y eso desgraciadamente no va a gustar entonces yo creo que esta imagen del líder perfecto que a todo el mundo le cae bien eso es imposible no le vas a caer bien a todo el mundo en la vida no puedes caerle bien a todo el mundo y cada uno tiene que funcionar de la manera que funciona porque es que si no no puede ser cuando digo caer tampoco no digo que en el contexto laboral yo siempre digo que no venimos a hacer amigos digo esto no es una fiesta a veces que me contratan para alguna convención o tal y una fiesta y en monta digo chicos no se equivocáis digo veis todo esto que han montado aquí el team building el hotel el avión ¿se han gastado una pasta? ¿qué os creéis? ¿que esto lo hace la empresa para que seáis amigos? digo no yo no se llama Pianel es cuenta de resultados y la empresa lo que quiere es que tengáis buena relación pues si tenéis buena relación os comunicaréis mejor os coordinaréis mejor os complementaréis mejor y eso va a tener una relación directa porque el trabajo en equipo cuando hago la pregunta de para qué trabajamos ¿para qué trabajamos en equipo? ¿tú vosotros qué creéis? ¿para qué creéis que trabajamos en equipo? venga hago yo de entrevistador ¿para qué creéis que trabajamos en equipo? trabaja en equipo yo diría porque a medida que vas creciendo tienes que saber hasta dónde puedas llegar tú en cuanto a tus conocimientos y tienes que crear un equipo para que pueda ofrecer otras cosas donde tú no puedas estar llegando y puedas ofrecer a la persona que que confía en ti creas un equipo al final para remar hacia la misma dirección contra más personas estén remando hacia la misma dirección seguramente que más rápido vas a ir y cuando haya cualquier dificultad entre todos se van a ayudar y lo estabas en el por qué y en el para qué pero el para qué final ¿cuál es? ¿cuál es el objetivo final de trabajar en equipo? o sea eso son consecuencias de trabajar en equipo pero el objetivo final ¿cuál es? ¿cuál creéis que es? hacer crecer el proyecto en el que estés trabajando bajar más ¿cuál es el objetivo final de trabajar en equipo dentro de una compañía? que al final de año consigas facturar más y tener un mayor beneficio vale hay una palabra que se llama éxito también esa ya es la macro es eficiencia la palabra es eficiencia trabajamos en equipo para mejorar la eficiencia trabajamos en equipo para maximizar aquello que hacemos con los menores recursos posibles entonces el trabajo en equipo cuando yo le pregunto a alguien cojo al escenario y digo venga empújame del punto al punto entonces me empujan hacen fuerza se cansan como soy muy grande hago fuerza entonces le digo ahora haz el contrario hazlo de otra manera entonces a veces suben tres al escenario y me llevan o a veces le digo pídemelo por favor y entonces pregunto ¿ha sido eficaz Jordi en las dos ocasiones? y todo el mundo dudan y digo no es pregunta trampa ¿ha sido eficaz? sí lo ha conseguido ¿ha sido eficiente en las dos ocasiones? no entonces el trabajo en equipo porque nos lleva es a mejorar la eficiencia la eficiencia en la ejecución de nuestro trabajo y creo que esa es la clave de entender dentro de los sistemas ya no sé por qué he metido el trabajo en equipo no me acuerdo pero de por qué de por qué por las personas exactamente de por qué las personas tienen que trabajar en equipo en un sistema porque no es para les decía eso no para pasarlo bien o sea está muy bien que nos llevemos bien pero es que no venimos al trabajo para hacer amigos del mismo modo que un jefe no puede ser amigo de todo el mundo quizás te haces amigo de alguien le vas a caer mejor o peor porque el carácter de las personas la personalidad el carácter la forma de hacer de las personas es la que es y no vas a no vas a hacer match y para ser eficiente eh eh te das cuenta de que aquí es clave eh intentar sacar lo mejor de cada uno eso es importante yo me he dado cuenta de que eh a estas alturas intentar cambiar hacer cambiar a las personas es 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 prácticamente imposible o sea puedes hacer no es tu trabajo por el tiempo de dedicación que lo puedas ¿no? llevar a esa persona es muy poquito lo que puedas sacar ¿no? y creo que en la eficiencia que estabas comentando esto creo que una de las claves es intentar conocer bien a esa persona para sacar lo mejor de de sí mismo pero ¿qué pasa? que si una persona es buena haciendo algo en concreto y su compañero es bueno haciendo algo otra cosa totalmente en concreto en concreto eh puede llevar a controversias entre ellos porque esta puede decir oye eh yo estoy haciendo esto así porque además se lo cree porque es muy bueno haciendo esto esta persona está haciendo otra cosa totalmente distinto esta persona se lleva muy bien con los clientes pero esta persona eh no se lleva bien con los clientes pero igual lo hace muy bien con el equipo por decir algo pero el cargo es el mismo ¿no? me pasa porque yo lidero equipos y es a ver tengo dos hijos pero para mí más complicado gestionar el equipo que gestionar a mis hijos sí porque bueno cada uno es de son especialistas diferentes pero sí que es verdad que son muy dispares son otra generación no son millennials son ya de la generación Z y cuesta hay días que sí pero hay proyectos hay momentos complicados que tú a lo mejor es lo que decías antes es que motiva al motivador que yo misma pues hay un día que algo ha sido mal y yo misma digo tal y tienes que hacer como que ver que no pasa nada y bueno y hacerlos brillar ¿no? es decir oye que tú vales para esto pero al mismo tiempo también tienes que estar muy bien con la gestión con el cliente exacto hay dos vertientes hay dos vertientes que es la parte del equipo y es la parte también de la gestión con el cliente entonces nosotros que trabajamos con project managers una persona puede ser muy buena en equipo y otra persona puede ser muy buena con cliente y hables ver a los dos que está bien las dos cosas o sea a eso me refería en cuanto a sacar lo mejor de cada de cada persona porque pero claro aquí hay un trabajo y es hacer ver al equipo en general que no es que esta persona sea mala porque resulta que no tiene buena buena una cosa y la otra sí al final es una suma de todo la gran dificultad es conseguir que todo el mundo vea el objetivo común esa es la gran dificultad o sea es muy difícil jevnet es tu criatura para ti es muy fácil entender que hay que trabajar en pro de jevnet y para llegar a los objetivos cuando tú fichas a gente en tu equipo y no digo que no sea el caso de jevnet estoy seguro que sí por mucho que la gente tenga un objetivo común que es crecer y llegar a los objetivos al final la gente tiene sus propios objetivos personales diarios financieros de su familia y es muy difícil que los de la compañía cuando no es tu compañía cuando estás normalmente las compañías estemos 20 años estemos un año estemos 5 años estamos de paso entonces no deja ser nunca hacerte la tuya es muy difícil entonces conseguir cuando se consigue que haya un grupo de personas que porque el objetivo yo creo que es más fácil que la gente se lleve bien porque les une el objetivo que no que se lleven bien y vayan juntas a por el objetivo me refiero que si el propósito es muy chulo y es muy grande y está alineado con el momento de las personas y esa es la dificultad el momento de los equipos y las personas que tienen sus skills y luego los líderes son capaces de trabajar esa coordinación esa complementariedad de estos skills que estáis comentando se empieza a generar la magia eso se llama equipos de alto rendimiento eso se da de vez en cuando y es muy difícil generarlos requieren tiempo requieren circunstancias que nos ayuden y cuando todo se da de repente pasa aquello que entras en este en este estado de flow que dices que las cosas coño es que esto va solo esto va solo entonces hace y funciona hay un método que funciona muy bien con lo que estás comentando que son los OKRs los T-Funky Results no sé si te suena si lo sacó Google lo sacó Google fue una de las primeras compañías que después escaló también bueno trabajan en Amazon también es muy curioso porque yo cuando voy con los equipos de Dublín de Google y demás hostia los trabajan y dices hostia ¿y cómo lo hacéis? por el final el objetivo los OKRs al final el CEO el director general es el primero que lo marca como objetivos que tiene al cabo del año y son públicos además hay transparentes y además son públicos la persona que hay debajo del director general se enmarca sus objetivos en función de la persona que pueda tener hasta abajo y todo va bajando y creo que va muy relacionado con lo que estabas comentando ahora de equipos de alto rendimiento sabiendo cuál es el objetivo de lo que pueda ser la compañía que sí que son públicos pero seguramente que una persona que sea un account manager por ejemplo que esté muy lejos del director general tiene unos objetivos que si ni siquiera darse cuenta van totalmente alineados a la persona que pueda estar mucho más arriba yo hace mucho tiempo creé un proyecto que se llama Thumbs Up antes de la pandemia que era Pulgares Arriba que es una especie de consultora de recursos humanos el proyecto está vivo en sí la compañía no se llegó a crear y el claim de la compañía es We Create Decision Makers el We Create Decision Makers iba ligado a que tanto el CEO como la persona que está en la parte más baja de la organización tomaran decisiones que iban en la misma dirección que las decisiones de uno y del otro eso va eso es como es up to bottom que dicen los americanos va de arriba abajo no de abajo arriba con lo cual es muy importante que las organizaciones sean capaces de comunicar hacia dónde vamos el por qué es importante más importante es el para qué para qué vamos hacia allí para cuál es el objetivo y que las decisiones que se tomen aquí estén alineadas hay un libro que no recuerdo cuál es que va de no recuerdo el nombre del autor que habla de un un equipo de creo que es de Remo en los Juegos Olímpicos y tampoco recuerdo los Juegos Olímpicos recuerdo la anécdota soy un desastre con los nombres que tiene una frase muy buena que lo que dice es el equipo se cuestionaba delante de cualquier cosa que se les presentaba y la más gorda de ellas era asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos la pregunta que se hacían entre ellos es ¿is gonna this make the boat run faster? ¿va a hacer esto que vayamos más rápido hasta nuestro objetivo? no no lo hacemos entonces cualquier tipo de decisión que tome está alineada con el objetivo ¿esto nos va a ayudar? no lo descartamos ¿a nivel de qué? ¿a nivel de foco? ¿a nivel de decisiones? o sea ¿a nivel del mundo deporte? o sea me apetece un montón tomarme tres birras con vosotros ¿va a hacer más equipos? pero ¿esto nos va a ayudar que la barca vaya más rápida? no pues no las tomamos entonces creo que esa es la gran dificultad y el gran reto de los grandes líderes ¿no? ser capaz de inculcar de joder de engorilar a la gente ya que estamos aquí en familia hemos dicho antes poner cachondo a la gente en el curro con un objetivo con lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo yo creo que el cómo es súper importante en cómo se hacen las cosas el qué es importante pero el cómo es determinante que hace que la gente se pueda divertir se sienta reconocida se sienta alimentada ¿no? porque está pasando y cómo hacerlo depende mucho del tipo de organización que pueda ser sobre todo de la cantidad de personas que puedan haber detrás de una organización ¿no? yo recuerdo cuando éramos 10 personas que para mí era muy sencillo hablar y que todo el mundo me escuchase ¿no? en ese momento cuando pasas de 10 a 15 ya la cosa empieza a cambiar ¿no? entonces en esos momentos es muy importante que puedas tener una persona que te ayude también a que sea manager o que te ayude también a transmitir todo esto al equipo porque al final lo que quieras transmitir tú empiezas a perder fuerza porque no estás llegando a todo el mundo evidentemente no puedes estar con todo el mundo ¿no? y creo que es muy importante que a medida que van creciendo las organizaciones saber bien bien quiénes son los pilares que puedan ir transmitiendo esa parte creo que los managers o el equipo directivo y después los managers y demás tienen que ser las personas que ayuden a bajar todo esto hacia abajo ¿no? porque ser líder tú puedes ser un líder de un equipo de 20 40 personas o después habrá personas que son líderes de equipos de mil personas pero al final no nos engañemos igual es porque tiene una marca muy heavy y se han quedado Elon Musk ¿no? seguramente que es líder de toda la organización pero es porque es quién es ¿no? pero personas que más o menos podamos ser normales o sea liderar a equipos que sean más de 30 personas va a ser complicado ¿no? ¿estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? yo creo que requieres en cualquier grupo requieres de micro liderazgos hay un líder cuando una relación sea muy grande has hablado de Elon Musk hay un líder espiritual que es el que amarga pero los líderes operativos o los líderes en la sombra hay muchos micro liderazgos yo creo que cualquier grupo que funcione es porque consigue primero que cada individuo se autolidere en su kilómetro cero ¿no? o sea yo me autolidero en lo que me puedo autoliderar y que tengan pequeñas referencias que van escaladas yo creo que el hecho toda la parte de mí del management que es lo que estás hablando justamente este punto intermedio en todos los procesos de cambio de cultura en una organización la clave la clave evidentemente es que desde la parte de dirección y cuando es una empresa familiar de la propiedad está muy clara la voluntad pero middle management es el que manda porque si esto no si estos lo paran no tienes nada que hacer porque la base no llega entonces yo creo que tu clave es una de las frases que a veces utilizo es convierte a tus soldados en generales o sea intenta que la gente se empodere sintiendo que toma decisiones yo creo que lo más importante yo creo que en la vida en general es que nos sentamos reconocidos que nos sintamos importantes que nos hagan sentir que formamos parte de algo cuando te ningunean tanto a nivel personal en una relación de pareja o en un grupo de amigos o en el curro es cuando empezamos a estar mal y es cuando empezamos a desconectarnos cuando tú estás involucrado cuando te sientes parte cuando te sientes escuchado cuando sientes que aquello que has hecho tiene una trascendencia coño entonces es como que la cosa empieza a escalar y la cosa empieza a moverse entonces yo creo que la clave está en dar oportunidades a la gente en cada una de sus posiciones en sentirse importante es fácil que va es complicadísimo porque el día a día se nos come y que a la gente le gusta ser escuchada o sea esa es la clave el sentirse escuchado oye que a mí me pasa muchísimo o sea muchas veces las personas quieren hablar conmigo y yo para mí es algo que es sagrado evidentemente que no puedes o sea que tu día es como es y tienes un mogollón de cosas por hacer pero yo esto lo tengo marcado totalmente a fuego para mí para mí es un logro que las personas que eran como líder aunque me vengan a contar cualquier chorrada que pero claro para ellos es importante o sea es decir para mí es un logro que a ti o a mí o cualquiera de los que vengan a explicarte cosas para mí es algo que dices entonces te ve como una persona de referencia te preocupa de eso no pasa es justo lo que te voy a decir ahora ahora mí es un logro yo uno de mis retos es que cuando entra una persona en el menor tiempo posible sea capaz de decirme hey Jordi me gustaría explicarte una idea que he tenido o me gustaría explicarte un problema que he tenido cuando ocurre esto para mí ya hay un clic en esta persona tenemos muchos compañeros yo la verdad es que estoy súper orgulloso del equipo hay personas que llevan muchos años y el otro día me viene Kim Kim está en el departamento de content y automatización y demás y ostras Jordi por favor dame 5 minutos que te quiero explicar una idea que he tenido o sea a mí me hace una ilusión cuando me viene alguien del equipo y me dice que se ha levantado por la mañana con una idea que ha tenido y tal y digo bueno a ver que me eso es comparable Jordi creo que tú tienes una hija de cuántos años 16 la mía también los tuyos cuántos tienen no los míos son pequeños 7 y 10 ya te llegará entonces esto lo vas a entender ahora esto es comparable cuando tu hija viene y te quiere contar algo espérate sí espérate yo con máquinas papá no sé qué que hay que hacer papá oye que te quería comentar una cosa y yo tiro todo sea lo que sea o el teléfono lo dejo todo da igual porque es como es un golden moment es un punto dorado no se nota cuando te vienen a explicar cosas hostia yo creo que eso como referente yo hablo fíjate es crear familia porque en este símil o sea en el equipo profesionalmente es crear familia también yo creo que el tema de familia que hay que tener ahí en el lo que decía antes ay perdón me estoy tocando el micro sin querer creo que hay que tener claro a mí me parece súper bien este argumento Jordi pero sí que tener muy claro que la familia es la familia el curro es el curro o sea el concepto familia está muy bien pero hay que tener muy claro que aquí se viene a currar como he dicho antes no se viene a hacer amigos está muy bien llevarse de puta madre pero tienes que tener muy claro cuál es el foco y el concepto entonces el concepto de familia a veces creo que es un concepto que en el mundo del trabajo habría que tener más cuidado con él somos una familia no es una familia familia es la tuya esto no es una familia esto es un equipo entiendo la metáfora pero yo creo que esto que estamos hablando ahora cuando viene alguien y se abre y para mí va un poco al núcleo de mi discurso que es la confianza tú solo vas a tener la confianza de abrirte con alguien si previamente está la semilla de la confianza que es el compromiso compromiso es necesario para que cualquier persona te confíe en ti cuando alguien ve que tú estás comprometido que tú eres una persona que estás comprometida con la causa que estás comprometida con tu forma de ser que eres coherente ahí vas a abrir la confianza nadie va a confiar en nadie ni en una marca ni en una persona si no hay un compromiso previo y el compromiso y a mí que me flipa bastante cuando iba al cole era un puñetelo desastre hija mía no escuches esto pero me mola mucho la etimología de las palabras entonces mola entender de dónde vienen las palabras y la palabra compromiso viene del compromiso de dos personas de la promesa conjunta de dos personas en este caso para aceptar en la antigüedad el arbitraje de una tercera entonces la promesa el compromiso viene de una promesa y el gran problema que tienen las marcas las personas es que es tal la competencia y tal la exigencia del mercado que lo complicado es mantenerte compromiso porque nuestras promesas son súper elevadas entonces para captar talento para mantener talento para conseguir vender para hacer que la gente te siga en las redes hacemos grandes promesas que luego son difíciles de mantener con lo cual rompemos el compromiso cuando tú rompes el compromiso en una relación que es joven rompes el tallo como si fuera hay un brote pequeñito rompes el tallo con lo cual matas la planta si tú rompes el compromiso en una relación que es larga que se ha convertido en un roble con un tronco fuerte quizás rompes una ramita si tú rompes el compromiso en una relación muy larga la ruptura de confianza es menor si tú rompes el compromiso en una relación que acaba de empezar lo tienes muy complicado con lo cual no generas confianza no vuelvan a confiar entonces yo creo que el compromiso la semilla la confianza y tener esa sensación de que yo suelo decir que la segunda cosa más maravillosa del mundo es sentir que confías en alguien esa es la segunda cosa más maravillosa del mundo para mí la primera cosa más maravillosa del mundo del mundo mundial del universo interplanetario cósmico es sentir que alguien confía en ti esa sensación para mí debería ser el propósito vital de cualquier persona de cualquier marca para qué nos levantamos por la mañana cuál es el propósito final de la vida es terminar pensando que alguien confía en ti es que es muy bonito es muy bonito que te venga alguien a pedirte un punto de vista una opinión o un cliente o un cliente también es muy gratificante una persona decían en general ya no solo a nivel profesional sino también a nivel personal tener a alguien que vea si está confiando en ti para lo bueno y para lo malo pues vale mucho la pena nosotros aquí defendemos mucho en cuanto a los clientes la parte de confianza vamos a generar esa confianza pero para generar confianza hay que darles ese compromiso la promesa y por qué porque es que después es todo totalmente distinto o sea cuando se genera esta confianza bueno es que es justo lo que tú estás diciendo tú tienes una confianza con alguien y si las cosas van mal seguramente que habrá más posibilidades que acaben yendo bien que si no existe esta confianza muchas veces si un cliente no tiene esta confianza contigo si algo va mal lo más probable es que el cliente coja y diga hey ya está se acabó ahora si tú has generado esta confianza lo más probable es que tengas más opciones de decir oye mira es que esto está pasando por esto por esto por esto y diga hostia si confío con lo que me estás diciendo porque ya más ya más demostrado que ha habido este compromiso y las relaciones son muchísimo más duraderas yo creo que la fase primera de cualquier relación tanto personal como laboral como de relación cliente proveedor la primera fase es vital no romper esa promesa ese compromiso porque estamos en la primera fase de generación de confianza entonces yo creo que como tú muy bien contabas algo cuando la confianza está generada hay más tolerancia a poder hablar si no va a hacer va a ser el cliente se va a alargar porque decir este no está si no está cumpliendo es como un enamoramiento si no estás cumpliendo las promesas si me ponen los cuernos o si no me eres leal en la primera fase de nuestra relación que puedo esperar dentro de 20 años entonces yo creo que en esa fase hay que hacer un gran esfuerzo tanto en la gestión de las personas como en las relaciones personales como en la relación con los nuevos clientes yo creo que la promesa hay que meterla siempre y la confianza hay que irse la ganando y recuperándola pero al principio yo creo que hay que transmitir a los equipos sobre todo la gente que es más antes hablamos de ingenieros antes de empezar que son más fríos la gente que es más más techie la gente que está más alejada del cliente hay que hacerles entender que cuando tienes relación con el cliente eso es básico es principal porque si no al final ahí lo vamos a romper y el pie en el de una compañía los resultados el éxito de una compañía depende de forma absolutamente proporcional de la confianza que eres capaz de generar nosotros cualquier negocio vive de la confianza en las personas excepto aquellos que son efímeros es decir aquellos que son puntuales el que está de vacaciones en Copacabana y se compra una caipirinha seguramente ese tío no requiere mucha confianza de ese cliente porque es de paso y se va y él vive de la rotación y de la cantidad pero cualquier otro negocio que requiere de la fidelización de un cliente requiere esa confianza y hay muchas maneras de trabajarlo realmente es un gran tema este de la confianza nosotros últimamente nos estamos reuniendo en equipo para sacar esta propuesta de valor muchas veces vale la pena repasarla y es súper curioso porque todos nos lleva a decir la misma palabra o sea de una manera u otra pero es la parte de confianza pues venga va vamos a trabajar la parte de confianza que vamos a poder ofrecer al cliente para que se vaya generando más fuertemente esta confianza yo creo que sería un tema muy bestia y creo que muy largo es un temazo en relación de confianza yo creo que solo para si quieres para cerrar este tema yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de ir bajando hasta abajo en cómo defines esa promesa porque la promesa define el compromiso y el compromiso genera confianza esa confianza no es algo que lo plante o sea una cosa que la dibujes no se genera y crece pero crece en base a qué al compromiso y ese compromiso se traduce en acciones y comportamientos punto no es que no hay nada más entonces lo que hay que analizar en cada caso es cómo es la relación con cada cliente qué necesita o qué espera de nosotros y eso cómo lo convertimos en una realidad cómo estamos generando nuestro feedback cómo estamos haciendo el postventa de ese cliente cómo se está haciendo el customer service lo que sea da igual cómo lo estamos haciendo y cómo se puede mejorar o cómo nuestra propuesta de volver al mercado realmente mejora la competencia porque yo creo esa es la clave coger las cosas y ser capaces de bajarlas a hechos muchas veces me toca dar charlas o talleres pero facilito la facilitación es algo que me flip porque es coger un tema también te viene con un tema a la compañía o un tema muy elevado y dices bueno qué nos está pasando entonces sentarte en un grupo de 20 personas y empezar a analizar qué pasa por qué no vendemos más o por qué no nos comunicamos bien o a lo mejor ya te vienen con el problema lo que tienes que buscar son las soluciones entonces mola mucho desgranar como vale muy bien y salir con una solución porque al final nos quedamos en el sexo de los ángeles arriba hay que mejorar la confianza tal y el compromiso ya pero espera ¿cómo? Sergi esto huele a mentoría esto huele a mentoría a mentoría a people man has dicho mentoría Sergi está en el punto este de sí estamos ahí casi 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 de encontrar su parte porque se acaba el tiempo que si no yo creo que puede explotar muchísimo y explorar muchísimo toda la parte esta de lo que puedas ayudar a muchos empresarios y a través de mentorías a través de infoproductos y demás de empresías también ¿no? de empresías también es que es un abanico es un abanico importante yo creo que el hecho de tener bueno estoy en un punto llevo siete años ya en este mundo vengo de un mundo muy corporate y donde estoy las charlas las formaciones la facilitación y justo pues hablamos de eso en ese debate el otro día de ver cómo cómo aterrizo yo mismo en nuestra parte más de producto de intentar llevarlo no solamente al B sino también al C buscar este vaya persona este avatar que todos buscamos que a veces bueno cuesta a mí a veces me cuesta concretar a quién quiero ir por no perder otra cuota del mercado pero sí estoy en ello y es una parte que me encanta y me flipa y me desarrollo en este mundo y creo que que hay un skill transversal a todo que la gente no se da cuenta que hay que trabajar que es la capacidad de comunicarte con las personas la capacidad de ser magnético la capacidad de persuadir porque eso te vale para vender te vale para ligar te vale para tus relaciones con tus hijos te vale para conocer gente entonces yo creo que ese es un skill que es el de saber comunicarte con la gente donde yo me siento muy cómodo donde tengo la suerte quizás que innatamente ya tengo una parte por esta porque a mí no me pusieron la vergüenza en el sistema no pusieron el chip de la vergüenza y eso ayuda pero estoy en ese mundo que además me apasiona el saber comunicar además que es algo que cada vez las personas tenemos más claro que tenemos que aprender a saber comunicar es un más totalmente no solo por manera de hablar sino corporación cuando vea el vídeo este miraré cuántos anglicismos hemos dicho porque mola mucho siempre te pone en un nivel más son pocos pero el mundo digital esta persona o sea habla más inglés o habla más inglés bueno siempre le ha dado punto que ha dicho no tengo ni puta idea es igual ha quedado bien yo le digo que sí yo le digo que sí ya está la caché la caché bueno pues Sergi muchas gracias very 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 ha estado averiguto la verdad que nos has como dice tu mantra nos has dejado huella de eso se trata vale y nada que ha sido una charlita que no sé si nos ha hecho corta yo hubiera seguido preguntando sobre todo la parte de Miguelazgo que me encanta siempre es importante escuchar y bonito escuchar a Sergi y hace muchos años que lo conozco y ahora seguramente que en esta última fase ya estamos más en contacto pero es un tío cojonudo para escucharle y para ir de copas también a cervezas que también lo he conocido ahí que también lo he conocido ahí ¿lo puedo explicar o no? sí claro hace dos años me fui con un amigo con Iván en bici salimos en bici desde Barcelona y dijimos venga va terminamos en Lleida la típica vuelta la típica vuelta de domingo por la mañana y cuando llegamos a Lleida resulta que nos dimos cuenta ¿qué pasa? que hay una fiesta aquí en Lleida o qué fuimos a preguntar y dijimos hombre claro si es la pleca de Lleida la fiesta del cargol es como los enfermines de Lleida sí pero sin toros sin toros y con cargols total que nada montaron ahí se montan unas fiestas de la hostia con carpas y no sé qué nombre tiene las peñas las peñas las collas las collas sí y llego allí y digo hostia si este tío me suena y me encontré a Sergi descamisado subido en la barra de un bar estaba descamisado estaba un poquito descamisado y digo pero este Sergi sí y te faltó de algo ¿te faltó de algo? nada no te faltó nada tuviste cerveza barra libre de cerveza no faltó absolutamente de nada en ese momento cambió la noche totalmente cambió la noche no, cuando te encuentras a alguien la pleca es una fiestaza increíble sí, sí, sí y es un sitio yo debo decirte que hay una regla en Lleida que te transmito a partir de hoy que debes saberlo que es what happens in a plec stays in a plec o sea esto es como Las Vegas y nada la verdad es que es una fiesta impresionante y debo decir que a pesar para los que no escuchéis de fuera de Cataluña y del resto del mundo mundial a pesar de ser de Cataluña y ser de dentro de Cataluña la gente en Lleida es súper súper hospitalaria y nos encanta cuando viene gente de fuera tiene esa sensación de que has acoplado a alguien a la fiesta yo lo sentí así ese día no solo en ese momento que nos encontramos sino también con dos personas más que por casualidad también encontré allí fue alucinante la acogida sí, sí la verdad que sí es una fiesta muy hospitalaria y muy chula un ole por la gente de Lleida pues nos vamos a la plec este año pues la preca el carregol sí la preca el carregol Sergi muchísimas gracias de verdad por estar aquí en este espacio estoy seguro que la gente que vaya a escuchar esto les vas a encantar con todo lo que lo que explica bueno, algunos sí algunos no y si no pues oye ellos sabrán lo que hacen con su propia vida y nada que muchas gracias Sergi gracias a vosotros te vemos pronto super, super chau chau Gracias por ver el video.